En el corazón de Nantes, entre las brumas matinales y el eco de antiguos barcos, emergió un alma destinada a navegar por los océanos del ingenio y la imaginación. Julio Verne, hijo del viento y la tinta, nació un día como hoy, un 8 de febrero de 1828, tejido en los hilos de la historia francesa. En los callejones empedrados de su infancia, entre susurros de sueños y la sombra de su destino, Verne creció envuelto en los cuentos de una familia burguesa. Aunque los libros de leyes llamaban desde el abismo de la tradición, el joven Julio escuchaba el eco de otras voces, las de las letras, las de las aventuras por escribir. Con el corazón como brújula y la pluma como su timón, Verne abandonó los caminos trillados de la justicia para adentrarse en los mares de la literatura. Así, entre el vaivén de sus palabras y la promesa de mundos por descubrir, se embarcó en un viaje sin retorno hacia los confines de la creación. En la encrucijada del destino, Verne encontró a su cómplice, Pierre-Jules Cécel, un editor visionario que avivó las llamas de su imaginación. Juntos, trazaron los mapas de los viajes extraordinarios. Una odisea de páginas donde cada palabra era una brújula y cada línea, un horizonte por alcanzar. De la tierra a la luna, veinte mil leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en ochenta días, nombres grabados en el firmamento literario como estrellas de un universo paralelo, donde la realidad y la fantasía danzaban al ritmo de la pluma de Verne. Pero su legado va más allá de las palabras impresas en papel. Verne, el navegante de los sueños, se convirtió en faro para generaciones venideras. Su luz iluminó las sendas de la ciencia ficción, trazando caminos donde la imaginación desafiaba a la realidad, donde los sueños se convertían en naves espaciales y las palabras, en galaxias por explorar. Desde las brumas del pasado hasta los confines del futuro, Julio Verne permanece como un faro en la noche de la literatura, un testigo de la capacidad humana para soñar y crear. En cada página de sus obras, en cada línea de su legado, palpita el latido eterno de un visionario que desafió al tiempo y conquistó los corazones de quienes se atrevieron a navegar por sus mares de tinta y sueños. Edición y texto, Alberto Calderón Pérez, para, Revista Los Escribas. Salapa, Ver México. 8 de febrero de 2024.